Nos vamos con otro tema, el servicio de difusión de la creación intelectual. Ya se ubica en el puesto 21 a nivel mundial, con 65.800 recursos indexados. Así lo destaca el Ranking Internacional de Transparencia. Nosotros hablamos con la directora, Marisa De Giusti, que nos da un panorama de este tema. Un repositorio es una... vamos a decirlo así, hay muchas definiciones de repositorios digitales, institucionales de acceso abierto. Pero básicamente es una estructura web, que por lo tanto la puedes acceder, cualquier persona la puede acceder por internet, que cuenta con, entre otras muchas cosas, una base de datos donde está guardado toda una producción institucional cuyo alcance, cuya extensión, depende de la política de la institución. Lo que la institución determine que va a tener. Hay personas que toman el contenido que subió alguien, o buscan un contenido de la UNLP, y ahora me extiendo respecto del tipo de contenidos, y lo catalogan, es decir, lo describen, le ponen un enlace persistente, eso quiere decir que siempre vas a encontrar ese contenido exactamente en ese mismo enlace, eso se lo pone en el sistema en que esté implementado el repositorio, y después se realizan a lo largo del tiempo actividades para preservar, en cuanto a los formatos y demás, y siempre mantener accesible y legible ese recurso. Hay de todo, hay muchísimas cosas, lo más interesante es invitar a la gente que vaya y lo vea en www.cdici.unlp.edu.ar, y lo recorra y vea que le interesa, hay música, hay, no sé, suponete producciones de la radio universidad, en las cuales un poeta está leyendo un poema. Claro. O una poeta está leyendo un poema. ¿Y qué significa para vos este trabajo? Bueno, es todo lo que desarrollé a lo largo de mi vida desde el PREVIC que empieza en 1996, así que es una vida de trabajo con personas que pasaron, fueron, vinieron, otras nuevas, gente más joven, gente, es todo, es todo lo que ha sido mi devenir profesional, digamos, junto con el devenir de investigación, que está por otro lado, entonces yo soy investigador de carrera, pero esto ha sido, digamos, filantilaturista, por así decirlo. Bueno, Gaby, si te parece el momento de este de hacer una pausa. Exactamente, la última pausa de esta edición informativa y ya regresamos.